Que onda Youtube Aquí de regreso Para traer el mapa 8 creo eh Waste disposa Si me voy en así como que apagado Pero otra vez ya saben Como grabo yo Son las No mames Estúpido Son Ay ni se que son Tan norteado estoy No son como la una y media o algo así No la una De la mañana Solo espero que no me esté jodiendo el estúpido lag Mira entonces esa orgía de Ims Maricas Misil en el culo Ven a más cuantos pudrieron Se pudrieron Hay un fucking revenante ahí pero pues le echamos unos misiles También Y se pudre También en el infierno Démonos prisa Para ver si alcanzo a pasar el mapa En menos de 5 minutos Si porque ya les dije que si el video dura más de 5 minutos Ya no lo voy a renderizar A 60 FPS Porque hijo es que no tiene ni idea O sea se ve hermoso el Doom en 60 FPS Igual que el Sonic Pero no jodas Un video de De 4 minutos En serio es Como 2 horas Y 2 horas y media Se llega a tardar Mira más Toda esa orgía de maricas Uy Mira más Salen como Cucarachas La escopeta Pudranse Si la verdad O sea Si por mi fuera Pues ya dejo Ah ya lo renderizo Normal Se tarda 5 minutos O lo que sea Y al carajo No Pero pues No Listo Un Spider No se que madres Ay cabrona de mierda No Ya no le di ese Pero Vamos a darle a esta Araña estúpida Ahí está El chiste era matar A esa Asquerosidad Putrefacta Porque Ah bueno Están peleando Que caca Ay cabron Un che gordo Ya a ver Ven o ven O beso de mierda Ya ustedes Se van a Pelear Pero peleen Uy Joder A ver Acabemos con los cráneos Estúpidos Ah Estos Mierda A ver Esta orgía De Ims Maricones Ya Termina Ya A chingar A su madre Tú no entiendes Veo que eres Más terco Que la mierda No Te pudriste Con todos Tus camaradas No Ya gasté Mucho Mucho Roquete Estas cagadas No valen la pena Es que Si no Los mata Rápido Mira este Pendejo Tres Super Shotgun Y No se pudrió En el maldito Infierno Como debe de ser Bueno Ya después Agarramos Los ítems Ay Créanme Que ya tengo Un buen Desueño Pero Hay que grabar Lo que Hay que grabar Rápido Porque O sea Seguramente Se preguntan ¿Por qué Lo estás grabando En la madrugada? O algunos Yo supongo Que se hacen Esa pregunta Yo Acuérdense Que yo salgo De trabajar En la tarde Como a las 4 Oh Doble kill Entonces Yo lo que Los videos de Sonic Que ven que subo En la Aquí es el Único secreto Creo que es Ah no Hay otro Bueno Pero es ahorita Que limpiemos Todas las Ya La salida Este Si Esos videos De Sonic Ya los Yo los grabo Entre semana No me toman Ni 5 minutos En grabarse ¿No? Pero Pero ya saben Es que como Los renderizo A 60 FPS Vamos por el Secreto Que nos faltó Está aquí Tienen que Subir Creo No veo Ah no No Aquí Aquí Y no Agarré La munición Ay Bueno Ahí está Y ahora Si creo Que es Todo Si Falta Un ítem Creo que Está Aquí Arriba Ya lleva 5 5 12 Subiendo 5 12 De Grabación Y si O sea Piensan Es que ya Los tienes Y rápido Los es No Créanme Que para Renderizar Un video De 5 Minutos 3 Horas Se tarda Si lo Quiero Renderizar A 60 FPS Ya después Pensaré Ay la verdad Ya ni sé Como le voy a hacer Si subir Normal o 60 FPS Ahí si quieren Comenten Si les quieren Seguir viendo Como los he estado Subiendo Ya normales Pero créanme Que si se tarda Bastante En renderizar El chiste Es que se vea Bien Y que ustedes Lo disfruten Pero bueno Nos vemos En el mapa 9 De Zona 300 Espero que les Gusten los Videos No olviden Pulgar arriba Si les Gusto Síganme En facebook Twitter Y nos Vemos Hasta el Mapa 9 Adiós